When we kiss, when we hug, when he loves... Gricho Beats Yo, llegó un nuevo superhéroe hasta tu barrio Lleva al cielo, tíos Una edición limitada de Homeboy Es la gama blanca de los MC Es una sima entre tus bloques Yo, acompañado de su inseparable productor Aicho Se hace llamar Bloxdar Es la estrella del bloc De Barcelona hasta Sevilla Y esto suena así de gordo, niño Boom, se abre la primera grieta Bloques de hormigón tiritan, niño Ya he vuelto a abrir mi libreta Se doblan vigas, tiembla el pulso en tu escritura Mi sacudida apunta clases de refuerzo a tu estructura Pongo tu mejor texto en la fe de ratas Pregunta por mi trepidación Tan fe las ratas, solo y sin mi tripulación Soy un estoque, edificios que inquiebran sobre mí Como en Hakuto Noken Debieron noquearme cuando tuvieron opción Hoy no hay quien bloquea al cabrón del top Y es reale champion Saben a mierda tus recetas Dejas el nivel a la altura de tus babas en mi bragueta Querían saber cómo subir, llegar más alto en el rap Se equivocaron de polla para chubar Ahora vuelve, duerme en casa y canta del canesú Me despegué pelusas del capullo con más bloques Yo curro de noche diseñando líneas Tú snifas líneas de diseño rodeado de niñas Yo sigo en el juego con mi nombre Tú juegas a labrarte un nombre sin saber ser hombre Yo puedo escribir el fin del ciclo Tú encontrar tu fin frente a mí junto con tu fitness y tus ciclos Yo puedo ganaros desde mi salón de stars Y eso solo lo puede hacer un Blockstar Blockstar Este es el retorno del monstruo ¿Cuál es tu nombre? Que en mi lista no me consta Yo, yo, yo Tengo a dar de muerte a los Rockstars N-U-L-T-S-E-L-O-C-S-T-A-R Blockstar Este es el retorno del monstruo ¿Cuál es tu nombre? Que en mi lista no me consta Yo, yo, yo Tengo a dar de muerte a los Rockstars N-U-L-T-S-E-L-O-C-S-T-A-R Blockstar Te pesa la corona, campeón Como te cuelgan los pies al posar el culo en mi trono, peón Vuelve a Hobbiton con esas pintas Dile a la estilista de tu clip que tengo una vacante de recepcionista Yo vuelo a ras de pista, despisto adversarios Chequead la lista, estoy en todos los CDs de varios Elige frío como el hielo, dulce como el legendario Elige juego, luego el mío es cuestión de homarios y de huevos ¿Eres de seminarios o el barrio te enseña? ¿Eres el hermano o el guardián de tu hermana pequeña? No hay diccionario que defina qué es la calle Gorriones musquios que estriban canarios, ¿para qué se callen? Don Cali la combat Siempre puse a chichos a saltar, chuli a la comba Soy el porno-rapper más hot Porque a los MCs me los follo A los MCs les hago el amor Derramo un litro de lager caliente por tus homies Y a la parme en que una voltán de tranquis con mis compis Me cuelo en tu mansión con poca ropa Violo a tus mascotas Bebo tu cardúme, cago en tu alfombra en pelotas Y así me río de tu élite En mi cielo las estrellas son fugaces, puta Diego es un satélite Si me dieron por muerto no vigilaron su nurga Porque no puedo volver cuando el nombre he largado nunca Este es el retorno del monstruo Es tu nombre que en mi lista no me consta Vengo a dar de muerte a los rockstars N.U.L.T. en Blockstar Este es el retorno del monstruo Es tu nombre que en mi lista no me consta Vengo a dar de muerte a los rockstars N.U.L.T. en Blockstar Yo, 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 Blockstar Cada lona representa Blockstar High on a beat Blockstar Barna periferia, niño Blockstar 2-0-1-0 Blockstar Gama blanca Blockstar 50 grados a la sombra Blockstar N-O-U-L-T es el Blockstar Blockstar